Vean mi refrigerador en estos momentos Wey, y créeme que si se va a quedar Jumex, esto fue de los tacos de ayer Cervezas Wey, eso sí Yo soy de 27 años que vivo solo, wey, así va a estar tu refugio siempre Pues bueno perrito, yo estoy aquí con el buen Kiki A ver el nuevo depa Y les tenemos esa sorpresa que acaba de decir Kiki Compré un departamento Y la neta está bastante, bastante cool Ahorita lo vamos a ver El Kiki todavía no lo conoce Me estoy empezando a mudar Voy a estar viviendo ahí unos 4 meses o 6 meses Vamos a ver Este departamento todavía es 3 meses Para rentarlo Y después vamos a rentarlo Porque la neta quiero algo más grande Y no sé si en Miami, ¿verdad? Pero bueno vamos rumbo al depa Y para mí la neta es algo muy importante Poder haber comprado un departamento Es algo que tenía que hacer Porque pues es el patrimonio Y aparte estos departamentos están de lujo Ahorita los van a ver No son tan caros Unos 25 millones de pesos Bueno, vamos a ver qué tal Porque aparte mi garage ahorita está incompleto Obviamente Un coche le estamos haciendo unas modificaciones Y como saben el buen Hulk está enfermito Le choqué Bueno, me chocaron Yo no choqué, me chocaron Y pues el seguro obviamente se hizo cargo de todo Yo no pagué nada Me salió completamente gratis la reparación de mi coche Entonces pues no tenemos ningún problema Y pues ahorita que voy a empezar a vivir en ese departamento Yo la neta vivía con mi jefa, mi mamá Porque pues yo no tuve un papá Entonces yo era el hombre de la casa Que feo suena todo Es que traigo todas mis cosas Bueno, soy el hombre de la casa Pero pues nos vamos a ir un rato de ahí Tengo que vivir un poco más cerca Más céntrico Y pues creo que este es el mejor lugar Pero bueno perritos Ahorita seguimos con esto Y pues bueno También les quería decir Que si quieren comprar algún auto exótico Deportivo O cualquier auto normal Etcétera Camionetas Lo que sea Les voy a recomendar Que vayan a comprarlos a Panamotors Están bastante cool los coches que tiene Y tienen muy buenos precios Y son muy buenos amigos míos Entonces pues aquí les dejo sus redes Pues bueno perritos Quique ya no pudo venir Porque tenía cosas que hacer Pero Chequense Les voy a enseñar a ustedes El departamento La neta está bastante cool Esta es la nave que estoy manejando En estos momentos Es una camionetona La neta está muy chea Pero extraño mis camaros Próximamente empezaremos a modificar Mucho más el camaro Que ya es color militar Como lo vieron en el video Antepasado O como cuatro atrás Más o menos Estamos subiendo videos diarios Pues ya no tengo noción De cuántos videos Atrás está este Pero bueno Estamos entrando al lobby Chequense que bonito está Aquí nos reciben muy bien Vean que bonito se ve Lo más importante para mí Es la parte del garage Ahorita les voy a enseñar Donde voy a estar guardando mis naves Que está bastante cool Esta es la entrada Y la de allá Es la salida Está por la parte de aquí Vean que bonita está la torre Vean Un sueño que ya había tenido Desde hace mucho Tener mi propio depa Pues bueno Aquí cada quien va a tener Su cajón obviamente De estacionamiento Y pues yo Para las fotos Y para todo el show Está poca madre Vamos a tener Uno de estos elevadores Vean Vamos a poner aquí El camaro Que es color militar Y la parte de abajo Vamos a poner al buen Hulk Entonces El depa pues me incluye Dos cajones de estacionamiento Y además de eso Para mis visitas Como Alfredito Harp Y el buen Cesar Gerardo Elías Toda la gente que no es de Puebla Y mis cuates Pueden venirse a quedar aquí Entonces está bastante cool En la parte de acá Hay un lugar exclusivo Para las visitas Entonces Pues no tengo pedos De meter otras naves De este lado Hay lugares para naves de sobra Vean Mi vecino tiene Una Scrambler Me maman las motos Para los que no saben Me encantan las motos Pero Pues se me hacen muy peligrosas Y me dan un poco de culo Porque pues Varios amigos Han tenido accidentes En esas cosas Entonces pues En este momento Ya les voy a enseñar Lo más importante Que es mi departamento Mi departamento está muy cool Ahorita lo ven No es la grana Obviamente Pero A mi gusto Y para mi Está hasta sobrado Ahorita vamos a ver Obviamente no Podría importar los elevadores Ah perro Trae dos cámaras Ahorita no les puedo enseñar Donde vivo Pero Tiene tarjetita Ahorita van a ver El departamento Está bastante Bastante perro Seguramente van a ver Fotos a mi Así Aseguidas mías Van a ver Posando aquí Pues bueno Por fin estamos llegando A mi departamento Este es El de pa que me compré Está bonito Y chiquito Vean tenemos aquí Unos santos colgantes Mi cocinita Obviamente No sé usar Ni madres Esta cosa Pero Vamos a perderle bien No Las notas Si sé cocinar Para los que no saben Tuve un restaurante Fíjense todos los cajones Que tengo para guardar Lo que se me hinche Un Ya saben que Lo más importante De aquí Es mi argilito Que apenas lo estoy trayendo Apenas me estoy mudando Vamos a poner Una televisión Enorme En esa parte de ahí Que abarque todo el cuadro Un sistema de sonido Algo cool Para traer A mis cuates Aquí A la salita A echar el desmadre Obviamente Mi espejo Para las selfies Está en la parte de ahí Órale Que padrísimo Unos daditos Soy adicto al juego No no es cierto Obviamente Necesitamos cambiar un poco Los cuadros Ese cuadro me gusta bastante Esta parte yo creo Que le voy a cambiar Los voy a quitar Estos güeyes Voy a poner un cuadro Que me hizo Un artista muy perro Pronto verán ese cuadro En próximos videos Ahora les voy a enseñar El cuarto de visitas Está vacío Pero está bien padre Y aquí próximamente Se van a quedar Mis amigos youtubers Mis amigos más cercanos Que son de México O cualquier otro lado Entonces este cuarto Lo vamos a condicionar Para las visitas Obviamente está vacío Literal Nada más Me faltan unas buenas colchitas Pero vean Va a quedar muy perro Aquí les vamos a poner Una televisión Para que vean Los videos de velocidad TMC Que están bastante cool Como ustedes los ven Aquí obviamente Pues puedes ponerle Para que no se vea animado Pero vean la altura Que tenemos aquí A la madre Y la vista Ahorita les voy a enseñar La vista De otra toma Desde la parte de arriba Que ahorita vamos a ir Porque la ventaja de aquí Es que tienes roof Tienes gimnasio Entonces ya voy a poder Hacer mi cardio En ayunas Entonces me voy a despertar Temprano Voy a ir a hacer Tantito cardio Me voy a bajar a bañar Y me voy a preparar Para estar con todo En el día Entonces les voy a enseñar Los baños Donde puedes ir a hacer Tus deberes Pues bueno Obviamente todavía No he equipado esto Con trabajo Y le puse Estas manos Aparte soy nuevo En este pedo Estoy intentando Hacer mi depa De soltero Algo cool Y ustedes me van a ayudar Y me van a dar consejos Porque soy El novato En este pedo Aneta tuneo coches Pero quiero tunear Mi depa Quiero hacerlo Un depa Muy perro Que tenga hasta cambio De lucecitas Que vaya teniendo Todo el show Aparte Está súper amplio No sé si puedan ver Está bastante cool Para grabar mis vlogs Mis videos Entonces Aquí para echar la cubita Con el buen Kikín Y pues con mis otros cuates También Obviamente aquí Caben seis Pero ahí caben más Entonces Es un lugar chico Pero está muy perro La neta Me gustó bastante Y pues No me considero romántico Pero Chequen Qué Perrista Tengo Obviamente Todo el día Tengo abiertas las ventanas Me encanta que esté así Odio los lugares oscuros Entonces esto está Toda madre Porque todo el día Estás viendo la ciudad En el día se ve muy perro Lo van a ver pronto En próximos videos Les voy a enseñar Cómo se ve de día Pero de noche No tiene más Cómo se ven las luces En la cámara No se ve tan bien Pero en persona Se ve de lujo Ahora Chequen esto Este es mi cuarto Obviamente está vacío Todavía no me traigo Nada de nada Llevo apenas durmiendo Una noche aquí Y pues mis cosas Están en mi casa Pero vean Qué bonito está el cuarto Chequen esto Me gustó bastante Aparte tengo espacio Voy a poner todas mis gorras De TMZ En toda esta parte Mis tenis Mi colección de tenis Mujerosos Y obviamente una tele de Chicago En esta parte Porque pues No cabe algo tan grande Por el espacio de aquí El baño de aquí Está de lujo Ahí está el baño principal Mis desodorantes Y pues vean El tamaño de la regadera Está bastante cool Saludos para ahí todos Pues bueno Fue muy corto El recorrido de mi depa Pero Las prestaciones Que les voy a enseñar Ahorita Están bastante Bastante Pero Mi tirada Es estar viviendo aquí Unos 4 a 6 meses Y mi idea Es cambiarme A vivir a otro estado Entonces Este lo vamos a rentar Más adelante Que la neta Me encanta Podría hasta quedármelo Y nada más rentarlo Por Airbnb Se puede hacer Muchas cosas Con estos depas Es muy buen negocio Airbnb Más o menos Están rentando Un depa de estos Como 900 pesos La noche Entonces Está super cool O al mes Le podrías dar Más o menos Unos 15 mil pesos Sin amueblar Aproximadamente Vale la pena Entonces Está super cool Y pues Es de un amigo mío El proyecto Por si Les interesa Comprar uno de estos Departamentos Invertir La neta Este departamento Aproximadamente Vale 2 millones 400 mil baros Lo que equivale A un R8 Entonces Pues puedes invertir En cosas así Que no pierden su valor Ya que el R8 En unos años No va a valer Ni más Entonces También Hay que saber Invertir el dinero No en cualquier cosa Ni solo en automóviles Obviamente Un hogar así Pues no tiene No tiene precio Entonces Pues vamos a estar Organizando aquí Desmadres De hecho Creo que viene El buen Perich Ahorita Según me dijo Que venía a conocer Mi depa Vamos a ver Si de hecho Confirmado Mi buen amiguito Perich Ahí viene para acá Esta es una de las Ventajas que tiene El departamento Por aquí avientas Tu basura Tenemos Tecnología Chequen esto Bueno No tengo la llave ahorita Creo que si por ahí La tengo Pero no lo voy a abrir Avientas tu basura Y No la tienes que bajar Nada más La echas ahí Y tienes todo Bajo control Entonces Eso está bastante cool Y pues ya vamos Llegando al roof Que necesito que vean esto Porque Tenemos Un gimnasio En la parte de acá Chequense Que chingón está Pues miren Tenemos lo básico Las pesitas Los aparatos Las caminadoras Que necesitamos hacer Obviamente un poquito Más de cardio Para ponernos bien Allí Tienes un poquito De TRX Unas dos bicis Para calentar Chingón Y pues está Bastante completo Podríamos hacer En la mañana Muy temprano Tantito ejercicio Antes de darle Con todo al día Entonces Vamos a ponernos Un poco más mamados Y obviamente Tiene un lugar Para estar cotorreando Con tus cuates Invitarlos Y pues Chequen Que bonito está El roof Aquí puedes armar Una fiestota En grande Chequense Todavía tienes Todavía tienes Todas esas Sillas Mesas Entonces puedes Armar Un buen Pachangón En la parte De arriba Obviamente tienes Tus dos baños Hombre y mujer La parte de acá Puedes echarles Que estén cocinando La gente En la parte de aquí No se ve muy bien Porque ya es muy noche Pero obviamente Hay más iluminación Ahorita prendemos Si no Faltan esas luces De ahí No sé cómo prenderlas Creo que se prenden De aquí A huevo Chequense Ahora sí Chequense su barrita Para armar El tunquín Panquín Tunquín Panquín Para armar bien El desmadre Y con tus amigos Con tu familia Puedes hacer comidas familiares Puedes hacer lo que quieras En la parte de arriba Además Tenemos Para los niños chiquitos Que pues obviamente Pues yo no tengo Tantos amigos chiquitos Pero Chequense Ahí hay un juego Les voy a poner en la otra cámara Que si se ve el juego Bastante bien Allá hay más juegos Toda esa parte de aquí Chequen Ahí está la parte del gimnasio Por si quieres estar vigilando A tus chamacos Que estén aquí Pero bueno La neta Está bastante completo Miren quiénes Acaban de llegar A conocer el DEPA El dedo perrito Son los segundos visitantes Del DEPA Literal Por favor Pues bueno Ya tenemos al buen Perich Ya vinieron a visitarme ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el DEPA La neta? Está padrísimo Está perro ¿no? Muchas felicidades wey Muy loco Espero que les haya gustado Porque van a estar viniendo Seguido acá A echar desmadre A echar las cubitas Y pues Tenemos todo el kit Allá adentro Ya tenemos shots Ya tenemos vasos Para martini Todavía nos faltan pomos Es lo único No pero eso se consigue fácil Eso no hay problema No tienes alcohol No tienes alcohol ahorita No Ah si traigo dos chelas Para celebrar Ahorita brindamos Wey Chequense mi refrigerador Vean mi refrigerador En estos momentos Wey Y créeme que si se va a quedar Yo concluido Wey Jumex Esto fue de los tacos de ayer Cervezas Oye Cerveza Oye Déjame decirte que si se va a quedar Jamón O sea Wey eso sí O gasto en un super O gasto en un supercargador Obviamente supercargador Obviamente supercargador Pues bueno perritos Espero que les haya gustado El recorrido de mi depa Y pues aquí ya terminando Estamos con estos cracks Echando el arguelín Y pues la neta Es un paso bastante grande Para mí Me gustó bastante el depa Está chiquito Pero está fregón Si quieren más información De estos departamentos Les voy a dejar la información En la parte de abajo El instagram Y su página también Les voy a dejar también El número para contactar A la persona que se dedica A venderlos La neta Están a muy buen precio Y es una muy buena oportunidad ¿Sí o no? Claro que sí Y hermano Gracias por compartir Este momento tan importante Con nosotros Te amo Simon Ya no Pero bueno perritos Pues nos vemos en el siguiente video Suscríbanse Ya saben Denle a la campanita Necesitamos muchos likes Para que hagamos Las primeras modificaciones Del departamento Oh El tuning en todos lados El tuning A tunear el departamento Pero bueno perritos Nos vemos en el siguiente Adiós El tuning en todos